la feria nacional durango 2018 te invita a conocer la amplia variedad artesanal orgullo de nuestro país y desde colombia la velaria se sacudió al ritmo de la agrupación que ha reinventado la cumbia en latinoamérica grupo cañaveral al sonido contagioso de sus grandes éxitos y con 23 años de trayectoria musical cañaveral hizo que los miles de asistentes no pararan de bailar que vale la pena venir a darse la vuelta aquí a la feria durango de esta manera cenado 2018 continúa ofreciendo los mejores espectáculos para ti y tu familia ven y sigue disfrutando de un saludo un saludo